que para la segunda semana de febrero se va a determinar si es que se le van a poner algún tipo de sanción a Aníbal Torres por mantener una comunicación y una reunión con usted que es testigo. Yo me imagino que si hay aquí el Poder Judicial, la Fiscalía ha pedido al Poder Judicial apercibimiento contra Aníbal Torres es porque usted todavía aparece como testigo. Y él es un imputado. Bueno, yo no sabía que estaba como testigo. Entonces, como no sabía que estaba como testigo, lo llamé a mi amigo, a mi colega catedrático y le dije, oye, Aníbal, no hemos conversado desde que pasó eso y tengo algunas dudas. ¿Puedo conversar contigo? Sí, me dijo, y conversamos. Claro, bueno, usted en su calidad de testigo no tiene ningún tipo de restricciones, pero él como imputado sí. Entonces, él le debió decir, ¿sabe qué? No puedo hablar con usted. Pero usted me dice que están en la misma universidad. Claro. ¿Y en la universidad hablan? Hola, ¿cómo están? No, es que estamos en dos facultades diferentes. Totalmente, como decirte que estamos en este canal y él está en otro canal. Muy bien. Entonces, en la universidad no se habían podido cruzar, no se habían saludado, no habían hablado. Bueno, yo soy muy profesional, voy a enseñar. Y él también. Entonces, no nos habíamos visto nunca. Muy bien. Totalmente distintos. Así es. Así es. Bueno, ¿y de qué hablaron? Simplemente, oye, Aníbal, ¿qué pasó? No sabía nada, Gustavo, y sé que tú tampoco. Y así lo he declarado. Bueno, le dije, yo he declarado lo único que sabía, que lo vi leer tembloroso. Nada. No sabía que era testigo, Gustavo Bobbio admite reunión con Aníbal Torres, a pesar de que justicia se lo prohibió. Gustavo Bobbio, exministro de Defensa de Pedro Castillo, asegura que si hubiera tenido conocimiento de las restricciones de Aníbal Torres, no habría conversado con él. En entrevista exclusiva con Exitosa, el exministro de Defensa de Pedro Castillo, Gustavo Bobbio, admitió haberse reunido con el expremier Aníbal Torres. Sin embargo, dijo desconocer que su persona es testigo del caso del golpe de Estado y que la justicia le había prohibido a su colega comunicarse con involucrados en el proceso. Durante el programa informamos y opinamos con Karina Novoa, reveló que él le había solicitado conversar al expresidente del Consejo de Ministros ante una serie de dudas que mantenía. Ante dicha petición, indica que el también abogado respondió afirmativamente. Yo no sabía que estaba como testigo. Entonces, como no sabía que estaba como testigo, lo llamé a mi amigo, a mi colega catedrático, y le dije, oye Aníbal, no hemos conversado desde que pasó eso, y tengo algunas dudas, ¿puedo conversar contigo? Sí, me dijo, y conversamos. En la universidad. En esa misma línea, Gustavo Bobbio dio a conocer que trabaja en la misma universidad que Aníbal Torres. Sin embargo, garantiza que no se han visto en dicho centro de labores desde que se dispuso la prohibición judicial que impide al expremier reunirse con involucrados en el caso por el golpe de Estado de Pedro Castillo. Pero usted me dice que están en la misma universidad. Claro. ¿Y en la universidad hablan? ¿Hola? ¿Cómo están? No, es que estamos en dos facultades diferentes. Totalmente, como decirte que estamos en este canal y él está en otro canal. Muy bien, entonces en la universidad no se habían podido cruzar, no se habían saludado, no habían hablado. Bueno, yo soy muy profesional, voy a enseñar, y él también, entonces no nos habíamos visto nunca. Como se recuerda, las palabras del exministro de Defensa han tenido lugar luego de que un medio de comunicación diera a conocer que Gustavo Bobbio aceptó haber conversado con Aníbal Torres. Pese a que el expremier tenía entre sus reglas de conducta el impedimento de tener contacto con involucrados en el caso del golpe de Estado de Pedro Castillo, ambos políticos habrían conversado recientemente, según el diario El Comercio. Si me hubiera dicho, le digo no, porque, es más, a mí me duele mucho haberlo puesto en este compromiso porque no era mi intención. De esta manera, el exministro de Defensa de Pedro Castillo, Gustavo Bobbio, insiste en que si bien tuvo una comunicación con el expremier Aníbal Torres, no tenía conocimiento de que su colega tenía el impedimento de tener contacto con los involucrados en el caso del golpe de Estado. Con Gustavo Bobbio, exministro de Defensa, bienvenido, señor Bobbio, a Exitosa. Buenos días, Karina, gracias por la invitación y poder tener la oportunidad de hablar con mis compatriotas. Muchas gracias por estar aquí. Ya se ha determinado que para la segunda semana de febrero se va a determinar si es que se le van a poner algún tipo de sanción, Aníbal Torres, por mantener una comunicación y una reunión con usted, que es testigo, en el tema de este golpe de Estado. ¿Por qué se reunió usted con Aníbal Torres, sabiendo que no se pueden violar las reglas de conducta? Bueno, yo no sabía que no puedo reunirme. O sea, no sabía absolutamente. Yo declaré el ocho, nueve, diez y se acabó. Sobre todo porque lo mío era claro. Yo estuve dos días de ministro, antes no conversé con el presidente Castillo, no conocía y no conozco a la señora que fue primera ministra. No la conozco. O sea, la conocí el día de la juramentación y el día que leyeron. Bexy Chávez. Bexy Chávez. Y no había hablado con ella una palabra más. Ahora con Aníbal lo veo en la universidad y todo. Entonces, no entiendo. Ya yo no soy testigo de nada. De hecho, lo único que fui testigo es que alguien tembloroso le dio un papel. No soy testigo de más. Pero usted sigue en el proceso como testigo. Ah, no lo sabía. No me he llamado más. Hará seis, siete meses me dijeron para ir a ver una comprobación de una voz. Y después abruptamente me dijeron que ya no era necesario porque estaba todo claro. Entonces, no soy testigo de nada. Ya, pero ¿alguna vez le han pasado alguna documentación diciéndole que ya no lo necesitan como testigo? Me avisaron que ya no me necesitaban. Bueno, ya no me necesitan porque no hay nada más que declarar. No sé si me entiendes. No, yo no lo entiendo porque por algo yo me imagino que si hay aquí el Poder Judicial, la Fiscalía ha pedido al Poder Judicial apercibimiento contra Aníbal Torres es porque usted todavía aparece como testigo. Y él es un imputado. Bueno, yo no sabía que estaba como testigo. Entonces, como no sabía que estaba como testigo, lo llamé a mi amigo, a mi colega catedrático y le dije, oye, Aníbal, no hemos conversado desde que pasó eso y tengo algunas dudas. ¿Puedo conversar contigo? Sí, me dijo, y conversamos. Claro, bueno, usted en su calidad de testigo no tiene ningún tipo de restricciones, pero él como imputado sí. Entonces, él le debió decir, ¿sabe qué? No puedo hablar con usted. Pero usted me dice que están en la misma universidad. Claro. Y en la universidad hablan, hola, ¿cómo están? No, es que estamos en dos facultades diferentes. Totalmente, como decirte que estamos en este canal y él está en otro canal. Muy bien, entonces, en la universidad no se habían podido cruzar, no se habían saludado, no habían hablado. Bueno, yo soy muy profesional, voy a enseñar. Y él también, entonces, no nos habíamos visto nunca. Muy bien, entonces, en esta llamada telefónica, él no le dice, no, ¿sabes qué? No hay un impedimento, no se puede. Si me hubiera dicho, le digo no, porque, además, a mí me duele mucho haberlo puesto en este compromiso porque no era mi intención. ¿Usted qué enseña? Yo enseño filosofía, enseño ética. Enseña ética, pero él siendo abogado, ¿no? Porque usted, si es un filósofo, ¿qué va a saber de eso, no? Pero él siendo abogado, ¿cómo no le dijo? ¿Cómo no le dijo? Honestamente, pienso que él también creía que yo ya estaba fuera del caso. ¿Pero cómo va a creer un abogado, un ex jefe del CAL, un ex primer ministro? Eso no te lo podría decir absolutamente. Claro, pero estamos filosofemos. A ver, filosofemos. Hay que buscarle un por qué, no entiendo. La única explicación es que él no pensase que no podía hablar conmigo. ¿Cómo no va a pensar? No costaba nada que me diga, mira Gustavo, no puedo hablar contigo, yo no me voy a molestar. Me dice, ¿sabes qué? No puedo, porque tengo restricciones, y se acabó. Pero, ¿cómo no va a pensar? Un hombre que usted me ha dicho que yo he escuchado, que usted ha dicho que es muy inteligente, ¿cómo no va a pensar? Pero, ¿cómo no va a pensar? El hombre no pensante no es inteligente. Mira, nuestro Poder Judicial tiene tales cosas, por ejemplo. Pero las reglas son unas. Espera, también me tuvieron varios días con eso de la identificación de voz. O sea, interrumpí cosas, tuve que conseguir otro catedrático, esperando, y después de siete, ocho días me dicen, ya no se requiere, ya terminó su participación. Entendí que mi participación terminó. Ya, pero las reglas de conducta para un imputado por golpe de estado son distintas, totalmente, ¿no? Y además, usted, como me dice, es un filósofo, y además un exgeneral, ¿no? No un abogado. Ciertamente. Totalmente distintos. Así es. Así es. Bueno, ¿y de qué hablaron? Simplemente, oye, Aníbal, ¿qué pasó? No sabía nada, Gustavo, y sé que tú tampoco. Y así lo he declarado. Bueno, le dije, yo he declarado lo único que sabía, que vi que lo olvidé leer tembloroso. Nada más. Porque ahí viene la otra cosa, ¿no? Eximilosa. Mira la infinidad de correos que llegan, ¿no? Que fui traidor. Y es más, a todos los que me escriben, les doy mi teléfono, les digo, explícame, que sé que me expliques de qué manera traicioné. Y nadie me explica. Muy bien, pero regresando al tema de Aníbal, que él sí tiene que saber. Es abogado. Es pensante, porque usted cree que es pensante. Entonces, lo sentó allí. Sí, se le puede haber ido, no sé. Pero él es pensante. Usted lo cree inteligente. Sí, sí. Él es abogado. Tiene todas las herramientas. Él sabe. Él es catedrático. Él tiene todas las leyes ya en la cabeza. Nosotros no, porque no sabemos. Ya. Entonces, ¿para qué lo citó? En realidad. Para eso, para decirme lo que había pasado y también aclararme algunas cosas. Mira, cuando estuve en la DINI, desarrollamos con un equipo uno de los problemas graves, la seguridad ciudadana. Él se preocupó, obligó prácticamente al ministro del interior y apareció un equipo de 12 policías. Todo el alto comando de la policía. Escucharon el plan de seguridad que se iba a aplicar en San Martín de Porres y fue absurda su reacción. En primer lugar, ¿quién hizo eso? O sea, ¿quién hizo? Pero yo le decía, mire, acá no se trata de quién hizo. Dígame cuál es el problema. ¿Quién se preocupó? ¿Aníbal Torres? Aníbal Torres, pues era el primer ministro en esa época. O sea, estoy hablando de atrás. Ladini hizo un plan de seguridad ciudadana. Gracias. Ya. Y lo expusieron en Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno, bueno, no al presidente, Aníbal Torres le pareció excelente y él mandó a la policía para afinar. Y nunca se cumplió porque las objeciones de ellos eran quién iba a manejar la gasolina, quién iba a manejar la comida a los policías. Absurdo. A ver, vamos a entendernos. Si yo mando un equipo de cinco personas del canal a Cajamarca, evidentemente se van con su comida. Y si se van en un vehículo, se van manejando la gasolina del vehículo. ¡Exitosa! Y en ese plan de seguridad, ya que estamos hablando de algo ya aterrizado, estaban también, atendió el tema de los fugados, Ladini hace inteligencia y ahorita no más acaba de caer. No, 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 sobre los fugados no, sobre los fugados no, porque ese es un tema pequeño, no es un tema de un problema de seguridad nacional. La seguridad sí, te pueden matar a ti, a mí, a todos. Muy bien, pero usted estuvo en la época, cuando era jefe de Ladini, la torre. Claro. Claro. Y él, cuando salió del puesto, dijo que Pedro Castillo tenía todo un plan bien armado para proteger a Fray, su sobrino, Vázquez Castillo, Fray Vázquez Castillo, y también a Juan Silva, desde el Ministerio del Interior. Y por eso se lo decía yo, porque usted era asesor de Ladini. Y entonces yo quería saber si es que usted también habló de algo de eso con el ex primer ministro. Absolutamente no. Absolutamente no. Absolutamente no. A ver, sigamos desgranando qué cosa es lo que ha hablado, porque para algo lo ha citado, porque él sí sabía, estaba consciente. Él no es una persona, como usted dice, no pensante, él es inteligente. Entonces, como inteligente que es, ha querido algo de usted. Así que regresamos rápidamente con el ex ministro de Defensa, el general Bobbio, en retiro, por supuesto.